Hola mis chicas, me da muchísimo gusto estar sentada aquí una vez más con ustedes. Este es el primer video después de haber dejado de grabar hace tres meses, no, quizá un poquito más de tres meses y decidí hacer de este video el primero porque yo sé que me lo han pedido mucho porque sé que se los debo, porque sé que me han enviado muchísimos mensajes, porque sé que tienen mil preguntas de cómo fue el día de mi parto. No les he compartido mucho sobre eso porque yo quería sentarme aquí y contarles todos así con lujo de detalle. Así que chicas creo que este video va a estar un poquitito largo, las invito a que le pongan pausa en este momento, vayan y agarren un vasito de soda, un vasito de jugo, su agua natural, unas palomitas, lo que ustedes quieran y se sienten y disfruten conmigo. Todo este relato que les tengo porque realmente fue toda una experiencia religiosa, como dice la canción, porque realmente las que son mamás me podrán entender que dar a luz es una cosa, si no la más increíble está cerquitita de serlo. Para mí hasta el momento ha sido la experiencia más bella, más increíble y de la cual creo que no existe una palabra para describir ese momento. Así que chicas vamos a comenzar. Bueno, todo empezó dos semanas antes de dar a luz. Para esto yo tenía 38 semanas, chicas recuerden es mi primera bebé y todas me decían que me preparara porque no creían que iba a llegar a las 40 semanas. Yo sinceramente tampoco creía que iba a llegar a las 40 semanas. Yo siempre pensé que iba a llegar, no sé, hasta la 38. Incluso mi hermana también me decía, tata, yo creo que a las 38 semanas vas a parir porque yo paría esas semanas y pues ahorita me va a pasar lo mismo. Y todo eso como que yo me estaba mentalizando en que se me iba a adelantar el parto porque una gran mayoría me lo decía que las primerizas, eso les pasaba, que no llegaban a término. Yo fui a mi consulta porque recuerden que ya después de las 35 semanas más o menos, te empiezan a monitorear semana por semana. Fui a mi cita de las 38 semanas y todo estaba perfecto. Yo siempre esperaba con muchas ansias esa cita porque como ya son las últimas semanas, pues todo lo que tú quieres es que tu bebé esté bien, que su corazoncito se escuche fuerte. Ustedes saben que como ya el bebé está más grandecito, ya no se mueve tanto como se movía antes. Así que la doctora siempre te dice, estate al pendiente de todos los movimientos de tu bebé porque tiene que estar moviéndose durante el día. Quizá no como antes, pero sí se tiene que estar moviendo. Y eso era algo que yo siempre estaba mirando, siempre estaba como que sintiéndome, moviéndome la pancita. Y sí, gracias a Dios, hasta el último día, hasta el día en que yo parí esa plebe, se movió y se movía y se movía. Eso era algo que yo agradecía muchísimo. Pues ya fui a la cita de las 38 semanas, me checaron y todo, y todo estaba bien. Ese día solamente escucharon el corazoncito de la bebé, todo estaba perfecto, no me hicieron nada más, pero la doctora me dijo, para la próxima semana que tú vengas te vamos a hacer el tacto. Yo le dije, ok, está bien. Yo no sabía lo que era el tacto, más ya me lo imaginaba, ¿no? Toda esa semana, o sea, a partir de que yo cumplo las 38 semanas, yo estaba así como que a la expectativa, iba al baño y ya se me hacía que iba a ver algo, no sé, algún sangrado, o que de repente en la noche me iba a dar un dolor, cualquier cosita que yo sentía me ponía súper alerta, o sea, yo ya estaba esperando, estaba esperando que eso pasara. Toda esa semana la pasé así muy sin novedad y después, a la semana 39, voy a mi cita, ya para la semana 39, chicas, yo ya sentía mucha presión en la parte de abajo, ya mi panza había bajado muchísimo, salí a caminar esa semana y ya casi no aguantaba, o sea, yo caminaba, ¿qué les puedo decir? Unas tres cuadras y yo ya empezaba a caminar como pingüino así para los lados, cosa que yo antes me reía de las que estaban embarazadas porque yo decía, se pasan, qué ridículas, mira cómo caminan, ¿por qué caminan de esa manera? Pero no, o sea, de verdad, uno no puede caminar, sientes tanta presión en la parte de abajo que ya caminas abierta, caminas bien despacito y eso me estaba pasando a mí. Voy a mi revisión de la semana 39, me hacen el tacto y me dice la doctora, primero me escucha a la bebé y me dice la doctora que el corazón se escucha muy bien, se escucha perfecto, incluso se movía cuando estaban escuchando el corazoncito. Después me hacen el tacto y me dice la doctora que todo está bien, pero que traía un centímetro de dilatación ya. Para este entonces, yo todo mi embarazo siempre pensé y quise que mi embarazo fuera un parto normal. Yo no quería cesárea, sin embargo, no me daba miedo la idea ni tampoco me negaba a esa posibilidad porque ustedes saben que todo puede pasar. Muchas de ustedes me preguntaban, Yoshi, ¿cómo lo vas a tener? Yoshi, ¿qué te ha dicho la doctora? Yo en la semana 38 le pregunté a la doctora, ¿cómo lo voy a tener? ¿Qué va a pasar? Y su respuesta fue fácil y sencilla. No sabemos. Tú, la posición de tu bebé, tus caderas y todo está perfecto para que des a luz normalmente, pero todo puede pasar. Miles de cosas pueden suceder en ese instante y lo único que tenemos que mantener es tu salud y la de tu bebé. Y si en ese momento se necesita hacer una cesárea, una cesárea se va a hacer. Y yo dije, pues sí, es lo mismo que yo pienso. Así que yo para cuando se llegó el momento, yo no sabía qué iba a pasar, pero yo iba lista para un parto normal y lo pedí muchísimo a Dios que fuera un parto normal, pero que si me tocaba tener una cesárea, que no pasaba nada, que solamente me cuidara a mí, que cuidara de mi bebé. Y es todo. O sea, no me mortificaba tanto la idea. Les digo que para la 39 de semana, me dice la doctora, la ginecóloga, ya traes un centímetro de dilatación, todo se siente bien, todo se ve perfecto. Vamos a ver cómo pasas esta semana. Estate pendiente, estate alerta a cualquier cosa, porque a partir de hoy ya cualquier momento puede suceder. Yo estaba tan emocionable. Es una cosa. A mí nunca me dio miedo. Y esto es algo bien curioso, porque yo antes de embarazarme, yo no podía ver videos de embarazadas pariendo. O sea, era una cosa que yo me retorcía y me daban unas ñañaras increíbles. Y yo decía Dios mío santo, yo no puedo pasar por eso. Yo el día que si Dios quiere me mande un bebé y me toca, yo me voy a programar la cesárea porque yo no quiero parto normal. Miren cómo sufren, miren cómo se les hace ahí. Sin embargo, cuando me toca embarazarme, se me va ese miedo. Y lo único que sentía era mucha, mucha emoción, mucha, mucha emoción de que se llegara a ese momento y conocer a esa personita que has venido cargando durante nueve meses. Yo no sé si a todas ustedes les ha pasado eso, a las que han tenido la dicha de ser mamá, pero al menos eso a mí sí me pasó. Bueno, nos regresamos esa, nos regresamos esa semana, nos regresamos a la casa, todo perfecto. A partir de esa semana me empezaron a dar como ciertos piquetitos, un cansancio en las caderas, pero no me daban dolores. O sea, no, no me daban un dolor en sí. Yo estaba muy, pues no sabía dónde me iba a dar el dolor plebes. Yo decía me va a dar el dolor en la panza, me va a dar el dolor en las piernas, el dolor va a ser en las caderas, va a ser ahí abajo en la cola. ¿Dónde? O sea, yo quería saber dónde me iba a dar el dolor para saber cuando me diera, saber que ya estaba entrando en labor de parto. Y eso me tenía como bien mortificada de no saber qué es lo que iba a pasar. Y les digo, toda esa semana estuve con piquetitos, con dolorcitos, pero muy leves, muy, muy leves. Cansancio, eso sí, pero ya, yo plebes, yo ya no podía estar en la cama. O sea, yo ya me rodaba y me rodaba y me rodaba. Se llega la semana 40. Lo que nadie pensó que iba a pasar, lo que nadie creyó que iba a suceder, se llega. Semana 40 yo dije, llegamos a término de embarazo y ahora qué sigue. Ahí entró un poquito de mortificación de mi parte porque muchas de ustedes me mandaban mensajitos por Instagram y me decían, Yoshi, no dejes que se te pase. Hay muchos comentarios, hay muchas opiniones acerca de que si llegas a las 41 semanas o a las 42 semanas. Muchos me decían, por ejemplo, mi cuñada llegó a las 42, si no me equivoco. Otras llegaron a menos. O sea, era como que unas decían, está bien, unas decían que estaba mal. Yo nada más las leía, pero yo le preguntaba a mi doctora y mi doctora me dijo, Yoshi, si llegas a la semana 40, vamos a esperar una semana más. Si tú no das a luz en esa semana, entonces inmediatamente un día después de que tú cumplas las 41 semanas, te programamos tu parto. Entonces yo me basé en eso. Se llega la semana 40, yo dije, Dios mío, ya no puedo. Ya me sentía plebe súper cansada, me dolía todo, hacía pipí a cada rato. O sea, yo ya estaba cansada. Y dije, bueno, llegamos a la semana 40, fuimos al doctor. Yo no sentía nada, plebes, nada, nada, nada. Me hicieron el tacto y seguía con un centímetro de dilatación. El corazoncito de la bebé se escuchaba perfecto. Entonces, tal cual me dijo la doctora, vamos a esperar una semana más, Yoshi. Ese mismo día programamos el día por si acaso, no paría esa semana. Entonces ya habíamos quedado que el día 16 más o menos, ese día yo daba luz en caso de que no sucediera nada. Me regresé a la casa y empecé a buscar métodos para, como para acelerar el proceso y no sé qué tanto. Pues ahí decían que saliera a caminar. Mi mamá también me decía que saliera a caminar, mi sobra me decía que saliera a caminar, mi vecina me dijo que saliera a caminar, le dijo mi esposo. Entonces salimos a caminar por dos días. Plebes, yo no aguantaba. Yo no aguantaba esas caminadas. De verdad que yo me sentía sumamente cansada. Tardaba muchísimo para regresarnos a la casa. Ya era como que a medio camino quería que llegara un carro y me trajera a mi casa porque ya la presión en la parte de abajo era demasiada. Mi parto estaba programado desde el primer día en que yo me fui a checar con la ginecóloga. Ellos dijeron tu parto es para el 6 de noviembre. Fueron pasando los meses y seguían confirmando que mi parto sería el 6 de noviembre. O sea, nunca hubo un cambio de fecha como en algunas. Sí suele pasar. No, a mí nunca me lo cambiaron. Siempre, siempre fue el 6 de noviembre. Les estoy hablando que se llega el 6 de noviembre y fue cuando ya me mandaron a la casa. 40 semanas, no sé qué. El día 6 de noviembre salimos. O sea, ¿se acuerdan? Nos regresan a la casa y ese día le digo yo a Oscar vamos a caminar. Salimos a caminar y toda la onda. Yo lo que quería era ya dar a luz, sinceramente. Yo ya quería, yo no quería que se pasara tantos días. ¿Sí me entienden? Entonces salimos a caminar y demás. Volvemos a la casa. Yo para ese entonces ya empezaba a sentir ciertas contracciones. O sea, ese mismo día cuando me checaron, yo le dije a la doctora, yo estoy sintiendo unos dolores aquí en la parte de atrás, en las caderas. Y me dijo, son contracciones, me dio indicaciones y todo. Pero eran dolorcitos muy leves. O sea, no eran dolores como para que me dejaran ahí en el hospital. Pues total que nos vamos a caminar. Regresamos. Me siguen dando unos dolorcitos, pero más fuertecitos. Pero no tan. O sea, eran muy, muy soportables. En eso yo empiezo a leer que una pelota, hacer como ejercicios en una pelota de esas de ejercicio, te podía hacer que tu parto se acelerara un poquito, que la dilatación viniera y todo eso. Yo le digo a buscar, ¿sabes qué? Vamos por una pelota. Vamos por una de ellas para hacer ejercicio y vamos a ver qué pasa. Fuimos, la compramos. De hecho, yo hasta les subí unas historias donde yo estaba con la pelota y todo haciendo eso. Esa noche también mi suegra me dijo, ¿sabes qué, Yoshi? El té de manzanilla también hace, pues te hace bien para que se acelere un poquito más tu trabajo de parto. Te voy a hacer uno. Me hizo un té de manzanilla, pero un mega té, ¿ves? Grande. Entonces, eso fue lo que hice. Me puse en la pelota y me puse con mi té de manzanilla. Y así, le daba la pelota y té de manzanilla. Le daba la pelota y té de manzanilla. Mis dolores empezaron a arreciar, así se dice. Empezaron a ponerse un poquito más intensos. Y pues nada, nos fuimos a, nos fuimos a dormir. A dormir, digo, más bien nos fuimos a acostar porque esa noche, chicas, yo ya no dormí absolutamente nada en toda la noche porque ya las contracciones empezaron a ser mucho mayor. Ya no eran como las del día anterior ni como las de la mañana. No, ya eran unas contracciones que me hacían que me doblara un poquitito. Entonces, para esto yo le digo a Oscar, estoy sintiendo dolorcitos. Me dijo, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vámonos, quedamos, tú dime. Yo le dije, no, todavía no. Siento que, siento que todavía no es el momento, ¿no? Para esto, chicas, olvidé contarles que el día 6 de noviembre, ese día en la mañana, creo, yo perdí el tapón mucoso. Así que yo me paniqué todo y yo pensé, no hombre, ya voy a parir, ya voy a parir, pero no, no pasó nada. Regresando a ese día en la noche, cuando yo ya empiezo a sentir las contracciones un poco más fuertes, me bajo una aplicación que es para contar las contracciones y ver qué tanto tiempo está, o sea, qué tan seguidas me estaban dando, porque a mí me dijo la doctora, si te da una contracción cada 5 minutos, entonces te vienes al hospital. Y mis contracciones al principio no eran cada 5 minutos, eran cada, no sé, cada 20, cada media hora. Pero esa noche, cuando bajo la aplicación y empiezo a monitorear, yo empecé a monitorear como desde las 8 o 9 de la noche más o menos las contracciones y empezaron cada media hora, cada 40 minutos. De repente, como a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana empiezan a ser cada 15, cada 15, cada 15. Oscar estaba dormido, no lo quise despertar, no quise que estuviera ahí despierto conmigo, sino hasta el momento en que yo ya de plano sintiera que estaba en mucho dolor. Entonces sí, let's go. Para las más o menos 5 de la mañana, chicas, porque yo realmente, y lo curioso aquí era que a mí el dolor me daba más cuando estaba acostada. Cuando andaba parada no me daba dolor, pero nada más me acostaba y era un dolor tan intenso. Bueno, en total se llegan las 4 o 5 de la mañana y mis contracciones empiezan a ser cada 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Sin embargo, mi doctora me dijo, tienes que esperar una hora. Si en esa hora tus contracciones son cada 5 minutos o menos, entonces sí, te vienes. Dicho y hecho, chicas, mis contracciones empezaron a ser cada 5 minutos, cada 5 minutos y las monitoreé hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana yo le dije a Oscar, ¿sabes qué? Ya siento mucho dolor, mis contracciones están muy seguidas, creo que es hora de irnos al hospital. Yo para esto ya tenía todo listo, ya lo tenía en el carro. Lo único que hice fue meterme a bañar rapidito. Les digo que cuando yo estaba parada la contracción era diferente, no era tan dolorosa a que si yo estaba acostada, entonces me bañé rápido, me cambié y todo eso. Le dijimos a mi suegra, ya nos vamos, vamos a ver qué nos dicen en el hospital porque me está doliendo. Y sí, llegamos al hospital, chicas, y pues yo le digo a la persona, a la recepcionista que estoy embarazada, obviamente se me notaba, y que llevaba dolores. Entonces me llevan a un cuarto como para canalizarme, para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando me revisan, cuando me revisa la enfermera, me dice, Yoshi, traes 3 centímetros de dilatación. Yo plebes, o sea, yo cuando yo me abrí ahí para que me revisaran, yo dije, me van a decir que ya traigo unos 6, 7, qué sé yo, ¿no? Y me dicen, traes 3 centímetros de dilatación, normalmente para dejarte aquí debes de traer mínimo 5, me dijo. Y yo me quedé, ¿qué? Pero ya traigo dolores. Le dije yo, yo ya traigo, ya traigo los dolores. Me dice, sí, pero ese es el procedimiento aquí. Sin embargo, te vamos a dejar una hora, me dice, te vamos a dejar una hora aquí para ver qué tanto evolucionas. Si dilatas hasta 5, entonces te quedas ya internada, si no te vas a ir a tu casita. Y yo, no, yo no me quería regresar a mi casita. Yo lo que quería era quedarme ya ahí, porque aunque tuviera 3 de dilatación, yo me sentía más segura estando en el hospital que estando acá en mi casa. Son las 9, creo que son las 9 de la mañana. Estamos aquí en el hospital porque ya tengo contracciones. Ya tengo dos días así con contracciones y todo eso. Pero ya hoy en la madrugada me dolió más. No me dolió más, sí mucho, mucho, pero ya es una contracción más fuerte. Así que ya decidimos venir al hospital para que me checaran. Las últimas dos veces que me checaron apenas tenía un centímetro y ayer fue la última vez que me checaron. Y ahorita pues pasé toda la noche así con contracciones. Y ahorita que me checaron ya me dijeron que había pasado hasta 4. Y para que me dejen aquí en el hospital tengo que tener 5. Entonces le estoy rogando a Diosito que estas contracciones que me den hagan que dilate uno más para que ya me dejen aquí. Si no, me van a mandar a la casa. Pero todo está bien. Me están monitoreando a la bebé. Tengo unas cosas aquí para escuchar el corazón de ella. Pero todo está bien. Se va. Nada más esperar y esperar y esperar. A ver qué nos dice ahorita. Vamos a estar aquí como por una hora, hora y media más o menos. Si en esa hora y media no cambio, sigo entre 4, 3, 4 de dilatación, me van a mandar a la casa. Y pues ya. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo me siento bien. Obviamente cuando tengo una contracción pues casi me quiero morir. Pero ya nada más se me pasa, pues ya. Quedo como si nada. Y no estoy nerviosa ni nada. Más bien ya estoy así como que cansada. Ya quiero porque las contracciones sí, sí duelen. Lo bueno es que el hospital estaba a 5 minutos de mi casa, chicas. Bendito Dios. Era rápido por si algo me pasaba, algo, un dolor, lo que sea. Rápido podíamos correr y llegábamos enseguida. Pues total que me pusieron todo lo que le ponen a uno, que es como para monitorear al bebé y todo eso. Y así duré un poquito más de una hora y mis contracciones eran pues un poco más, más intensas también. Ahí solamente estábamos Oscar y yo porque pues debido a la pandemia no dejaban entrar a nadie más. De hecho, todo lo que estuvimos en el hospital nadie estuvo más que solamente Oscar y yo. Nadie me pudo visitar, nadie pudo entrar. No, solamente él y yo. Y bendito Dios que podían salir a entrar, aunque él no salió ni entró ninguna vez. Pero al principio se decía que una vez que tú entrabas al hospital no podías salir a hacer absolutamente nada. Si tu pareja salía a comprar algo, ahí se quedaba afuera y ya no podía entrar. Pero para cuando a mí me tocó, ya sí habían cambiado, o sea, habían bajado un poquitito ya las restricciones. Pues bueno, chicas, pasó una hora y viene y me revisa la enfermera y me dijo, Yoshi, estás en cuatro de dilatación. Cuatro. Cuando a mí me dijo cuatro, dije, ya vale que eso. Me van a mandar para la casa. Y se me quedó mirando y me dijo, déjame ver qué vamos a hacer. Dijo, porque el doctor a mí me dijo que tenías que tener cinco. La enfermera, súper increíble. Eso sí quiero decir que la primera enfermera que me tocó, increíble atención la que me dio, de verdad. No, no recuerdo, creo que su nombre era María, pero si en María me estás mirando y me reconoces y tú me atendiste ese día, muchas gracias de todo corazón porque de verdad me sentí súper cuidada, muy, muy bien. Así que les digo que pues ya se va y en eso vuelve, como a los cinco minutos vuelve. Y me dice, Yoshi, te vamos a canalizar. Dijo el doctor que te quedaras, que ya te vas a quedar aquí en el hospital. Y yo, che, me sentí tan feliz, plebes. Me sentí sumamente feliz. Cuando estaba en todo el proceso, ya de que me pusieran el suero y todo lo que se tiene que hacer, que cámbiate de bata, que te vamos a cambiar de cuarto, te vamos a llevar ya como al cuarto donde vas a dar a luz y todo eso. Me dicen, te tenemos que hacer la prueba del virus que anda en este momento. Y yo me quedé pasmada. Dije yo, ¿qué? ¿Me van a hacer esa cosa? Porque, pues ustedes saben, hay dos maneras. Bueno, en ese momento había dos maneras de hacer la prueba, que era el swab por la nariz o por la garganta. Entonces yo pensé que me lo iban a hacer por la nariz y yo dije, ay, no, que mía. Pero no, bendito Dios, me lo hicieron por la garganta y fue súper rápido. Todo salió bien, salí negativa, bendito Dios. Me cambiaron de cuarto y ya nos fuimos a nuestro cuarto donde ya iba a dar a luz y todo eso. Me revisan otra vez otras enfermeras. Y me dicen que todo se mira pues bastante bien y que creen que voy a dar a luz natural. Ay, lo cual a mí me ponía muy contenta que no hubiera nada que pudiera como quitarme ese gusto de poder dar a luz naturalmente, ¿no? Y que todo estaba bien con la niña. Pasaron las horas, chicas. Recuerden que esto fue el día 7 de noviembre en la mañana. Cuando ya nos pasaron a cuarto y todo eso. Cuando ya llego ahí al cuarto y ya me revisan las enfermeras y demás, pues me vuelven a checar y yo sigo en 4. 4, 4 de dilatación. Para esto ya habían pasado como 2 horas más o menos. Entonces entra una enfermera y me dice, Yoshi, te vamos a poner pitocina, creo que así se llama, que es una sustancia que te ponen en el suero para acelerar el proceso de parto, para acelerar la dilatación y todo eso. Me explicó todo eso, me explicó el por qué. O sea, yo ya tenía toda la noche con contracciones y demás. Entonces, pues no, se iba a tardar muchísimo. Entonces dice, te vamos a acelerar tu parto. Me dijeron, vas a empezar a sentir las contracciones y todo eso. Me preguntaron si yo quería la epidural. Yo les dije que no sabía que ya cuando yo no sintiera ya fuerzas, entonces ya les iba yo a decir. Pero que en ese momento no sabía qué era lo que iba a pasar. Me dijeron, está perfecto, no te preocupes. Me ponen esa del pitocin y pues sí, empiezan los dolores a subir de intensidad. Pero eran unos dolores que todavía yo los podía aguantar. Cabe recalcar que yo soy una persona que aguanta mucho el dolor, mucho, mucho, mucho. Por eso dije, no sé si me voy a poner la epidural a lo mejor y sí puedo aguantar los, o sea, hasta llegar a 10 de dilatación total. Empiezan a arreciar los dolores, empieza a aumentar la intensidad y todo eso. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Vienen y me checan de nuevo y en la tardecita y ya me dicen, estás como en 5 de dilatación, Yoshi, o sea, estás dilatando muy despacio. Y yo, oh my god. Chicas, yo más o menos como a eso de las 8 de la noche, llegué a 6 de dilatación. Pero a las 8 de la noche yo ya parecía exorcista en la cama. Yo estaba acostada, plebes, y ya ese dolor era demasiado fuerte. A mí los dolores, yo no se vea, pero a mí en lo particular me dio abajo, en la vagina. No me dio en la cadera, no me dio en la panza, me dio ahí abajo, especialmente en el lado izquierdo. Era un dolor, plebes, un dolor que yo no les puedo describir, que yo me agarraba de las cosas así de la cama y me retorcía y me doblaba. Y yo decía en mi cabeza, tú puedes, Yoshi, tú puedes, aguanta, ya, ya. Y yo sentía cuando llegaba así al punto más alto de dolor y de repente ya empezaba a bajar. Yo sentía, ya cuando llegaba yo a ese punto decía, ya llegaste, ya llegaste, ya viene, ya viene para abajo, ya viene para abajo. Y yo misma me estaba terapiando. Oscar siempre estuvo ahí al lado mío, pero pues qué podía hacer, ¿verdad? No podía hacer mucho. Así que cuando vienen y a checarme para saber cómo iba, pues yo le dije, siento mucho dolor. Por favor, me dijeron, ¿quieres? ¿Quieres el epidural? Y yo todavía les dije, no, no, todavía no, creo que puedo aguantar un poco más. Y me checaron y me dijeron, estás en seis de dilatación, Yoshi, ¿todo bien? Y yo, pues, perfecto, vamos a ver a qué tanto aguantamos. Se sale la enfermera y me viene una contracción, plebes. Pero una contracción de esta que... Ay, me acuerdo y me da ñañeras. Yo sentí, plebes, que algo explotó así. Incluso en el monitor se escuchó así, bien, bien recio. Y empezó a salir agua y fue cuando se me reventó la fuente. Sentí un dolor tan agudo, plebes, cuando se me reventó la fuente. O sea, fue un dolor que ahí dije, tráiganme la epidural, por el amor de Dios. Entra, porque yo le llamé luego, luego a la enfermera. Y entra y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, creo que se me reventó la fuente. Y me checaron y sí, efectivamente, se me había roto la fuente. Y yo para ese entonces les digo, yo ya no aguantaba los dolores. O sea, ya era un dolor. En ese momento pensé, a ver, Yoshi, tienes seis de dilatación, te faltan cuatro más. Tienes desde toda la madrugada, todo el día, porque ahí más o menos eran las ocho de la noche. Todo el día y toda la madrugada sufriendo los dolores. ¿Qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad hay? Sin embargo, yo le tenía mucho miedo a la epidural porque decían que dolía mucho. Mi hermana, Daisy, que ustedes saben que ella ya tiene una bebé. Ella la tuvo por cesárea. O sea, a ella le pusieron la epidural. Ella me dijo, no duele nada, tata, no duele nada. Pero la mayoría de la gente me decía, duele un montón. O sea, me metían tanto miedo que yo por eso quería que fuera un parto normal y poder aguantar todos los dolores que me dieran para evitar por completo o lo más que yo pudiera la epidural. Pero no, chicas. O sea, yo para ese entonces, cuando ya entra la enfermera, yo en mi cabeza dije, a ver, Yoshime, ¿realmente vale la pena que estés pasando todo este sufrimiento, todo este dolor? ¿Para qué? Y recordé que la primera enfermera, que fue María, la que me recibe en la mañana, me dijo, Yoshi. Porque me pregunta, ¿vas a querer tú que te pongan anestesia? Y yo le dije, no creo, yo aguanto, no pasa nada. Y me dijo, Yoshi, yo te voy a dar un consejo. Si tú estás sintiendo dolor, pídele epidural. No hay razón para que estés sufriendo. Porque lo que sucede es que tú, vamos a decir, muy macha, aguantas todos los dolores para cuando se llega el momento de pujar, el momento en que ya tienes dilatación suficiente para traer a tu bebé al mundo, tienes tanto dolor, estás tan cansada, estás tan exhausta que no puedes pujar. O del dolor que sientes, las piernas se te mueven para todos lados y es bien difícil. Es bien difícil tanto para ti como para los que están alrededor tuyo, ya sea el doctor, el anestesiólogo, las enfermeras. Es bien difícil liderar un parto como eso, pero es tu decisión, es tu momento y tú decides. Entonces, en ese momento, cuando les digo que ya sentía tanto dolor, recordé las palabras de María y dije, Yoshi, tú puedes con esto, la epidural no es nada, mamita, vamos, póntela. Y en ese momento le dije yo a la enfermera, hacía dos minutos yo le había dicho a la enfermera que no quería nada, vuelvo y le digo, tráeme la epidural por el amor de Dios, por favor, tráeme la epidural porque me duele mucho. Y nada más volteé y me dijo, con mucho gusto te la traigo. Chicas, para esto viene la anestesióloga, fue una mujer la que me hizo todo el proceso. Yo ya estaba en mucho dolor, estaba muy nerviosa por la epidural, sin embargo, ya estaba lista para dejar de sentir dolor. Me puse en las manos de Dios, yo nada más cerré los ojos y dije, Dios mío, hazme fuerte, haz que no me mueva, haz que pueda aguantar esto que viene, porque yo realmente le tenía mucho miedo, plebes. Ustedes no se imaginan el miedo que yo le tenía a la epidural. Ya me dice la doctora, le habla a Oscar, le habla a Oscar para que venga a auxiliarme a estar conmigo cuando me pusieran la epidural. Me siento, yo lo agarro porque yo les digo, sentía demasiado dolor. Me explican cómo iba a ser el proceso, me explican que no me moviera, que si sentía una contracción que les dijera para que me esperaran y poder agarrar el momento en el que la contracción baja y en ese momento ponerle epidural para que yo no me moviera. Entonces sí, yo estaba temblando, ya temblaba del dolor, plebes. Yo nada más miraba a Oscar y Oscar me miraba a mí, o sea, no nos decíamos nada, pero él sabía que yo estaba en demasiado dolor hasta ahora. Ya él me cuenta, me dice, ay, es que yo te miraba y te retorcía, es muy feo. Y me acuerdo y me da no sé qué de acordarme de verte así en tanto dolor. Pues ya total, plebes, les quiero decir que cuando a mí me pusieron la epidural, yo ni la sentí. O sea, yo no sentí nada de dolor en mi experiencia, bendito Dios. Yo no sé si yo iba tan terapiada también en mi cabeza de que no me va a doler, no me va a doler. Tú puedes con esto, no pasa nada, va a ser rápido. Que cuando me la pusieron, yo sí sentí como un truc, nada más. O sea, cuando entra la aguja, pero de ahí en más no sentí nada, no sentí nada de dolor, chicas. Y es que dicen, Dios mío, uno está sufriendo tanto el dolor de parto que esa inyección no es nada, no se compara. Y yo no sé si es eso, pero en realidad yo dolor no lo sentí y bendito Dios que me ayudó en ese momento. Me ponen la epidural y empiezo a sentir automáticamente pues todo como, como va entrando, como va entrando eso en mi cuerpo. Y el dolor empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Como a los 15 minutos yo ya no sentía nada, plebes. O sea, yo ya era una Yoshimi diferente, me movía, platicaba. O sea, ya nada que ver a lo que yo estaba pasando. Porque no es que yo me acuerdo de este dolor y era un dolor, plebes. Que hay algunas personas que dicen, no, los dolores de parto no son tanto. No seas exagerada, pero recuerden, cada persona es diferente. Y yo en mi caso sí lo estaba sintiendo. Pues ya, todo bien, plebes, todo perfecto, todo nice. Yo estaba muy cansada, estaba con mucho sueño. Porque recordemos que no había dormido en toda la noche, no había dormido en todo el día. Ya para las 8 o 9 de la noche yo ya estaba, pero bien exhausta. Sigue pasando y como eso de las 9, plebes, porque la epidural me la ponen a las 8 de la noche. Para las 9 yo empiezo a sentir dolor otra vez. Empiezo a sentir dolor. Dios mío santo. Dije, yo no puedo creer. Y empezó, y empezó, y empezó, plebes. El dolor más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y yo decía, ¿qué está pasando? Si ya me pusieron la epidural, se supone que yo no debo de sentir absolutamente nada. No. Llegó un momento, chicas, en que la epidural, hagan de cuenta que no me la pusieron nunca. Y yo me estaba retorciendo del dolor otra vez. Para esto, pues yo le decía a Oscar, es que me duele mucho. Es que me duele mucho. Y en ese momento yo no sabía si era exageración mía o no. Hasta que llegó un punto que dije, no es exageración mía. La epidural no me hizo, o me hizo muy poquitito. Y estoy sintiendo otra vez esos dolores. Y le hablé a la enfermera, porque ya no aguanté. Y le dije, ¿sabes qué? Siento mucho dolor. Necesito que alguien venga y me revise si la epidural la pusieron bien. O qué está pasando. Porque yo estoy sintiendo exactamente la misma intensidad que yo sentía antes de que me pusieran la anestesia. Viene el anestesiólogo. Porque ya la chica que me había puesto la anestesia, ya se había ido. Ya había terminado su turno. Y viene un anestesiólogo y me checó, empezó a revisarme para ver cómo estaba puesta mi anestesia. Y bueno, todo eso. Y me dijo, se me hace muy extraño que no te esté haciendo la anestesia. Ah, y cabe recalcar, chicas, que yo siempre tengo problemas con la anestesia. No sé por qué. Cuando fui a arreglarme mis dientes y que mis muelas y que no sé qué. También me tuvieron que picar un montón porque la anestesia no me hacía. Y yo le comenté esto al anestesiólogo. Entonces me dice, te vamos a poner un poquitito más de anestesia. O sea, algo me pusieron, un líquido. Y con eso vas a estar bien, me dice. Con eso ya no vas a sentir nada. Yo dije, ok, perfecto. Pónganmelo, por favor. Me pusieron eso y me dijeron, si en 15... O sea, esto, tu dolor tiene que pasar en 10 minutos, máximo 15. Pasaron los 10 y los 15 minutos, chicas. Y yo seguía sintiendo ese dolor inmenso. Un dolor terrible, terrible, terrible. Y yo dije, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y le hablo, o sea, otra vez a la enfermera. Nos dan como un control donde tiene un botoncito por cualquier cosa para hablarle. Y le pico el botón y viene la enfermera y le digo, ya pasaron 20 minutos. Y yo sigo sintiendo muchísimo dolor. O sea, eso que me pusieron no me hizo nada tampoco. Sigo sintiendo hasta más fuerte. O sea, al grado de yo volver a agarrarme de así, de las agarraderas de la cama y volverme a retorcer, era porque yo estaba sintiendo, pues, otra vez los dolores. Me checan. Yo ya estaba en 7 de dilatación y yo sentía un dolor inmenso. Viene otra vez el anestesiólogo. Le tuvieron que hablar a otra persona que era como de más alto rango, que tenía más experiencia. Un anestesiólogo también. Para pedir opinión, para ver qué podían hacer conmigo. Y esa persona les dice que la única opción que había era quitarme esa que me habían puesto, esa epidural, y ponerme otra. O sea, como que posicionarla de una mejor manera. Que probablemente lo que había sucedido es que el líquido, la anestesia, se me fue solamente para el lado... La mayor cantidad se fue para el lado derecho y no se fue tanto para el lado izquierdo. Entonces, que lo que podían hacer era volverme a ponerle epidural y hacerme como ciertos movimientos para que el epidural, para que la anestesia, se fuera también para el lado izquierdo. Que era el lado que a mí me dolía. Porque todo lo demás, yo ya no... O sea, mis pies los podían mover y todo, pero ya mis piernas no podían. Yo estaba anestesiada. O sea, simplemente era de esa parte, el lado izquierdo, que a mí me dolía y parecía que me lo estaban arrancando. Así sentía yo. Me dijeron, ¿qué hacemos? Te dejamos así, te ponemos otra epidural, tú decides. Y yo dije, Dios mío, ponme otra. Yo dije, ponme otra. Yo ya no aguantaba el dolor. Vino este chico, me volvió a hacer otra vez y me volvió a poner otra epidural, plebes. Yo no podía creer lo que estaba pasando en ese momento porque yo de venir con tanto miedo de ponerme una, en ese momento estaba viviendo la segunda, la segunda aplicación de una epidural. ¡Wow! Dije yo. En ese momento le pedí a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame. Que esta sea la definitiva. Que esta me ayude a no sentir tanto dolor. Por favor, por el amor tuyo, ayúdame en este momento. Y pues ya todo pasó. Plebes, ahora sí que esta segunda epidural no la sentí, ni siquiera sentí el pinchazo. O sea, yo no sentí nada, nada, nada. Nada. Lo que sí sentí fue cuando ya metieron el líquido, se siente una cosa fría por dentro. Fría, 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 fría. Meten el líquido y ya siento como la diferencia en que la primera vez yo sentí como el líquido se fue para la parte derecha. Y ahora casi todo lo frío lo sentí en la parte izquierda. Y esa fue así como que una esperanza. Yo dije, Dios mío, sí, se me está yendo para acá. Ojalá que ya no sienta nada. Pasó el tiempo como 10, 15 minutos y se fueron mis dolores, chicas. Bendito Dios. Ya la segunda epidural sirvió. La segunda epidural hizo que yo pudiera descansar, que ya no sintiera ese dolor. Y me dormí. Porque les digo que pues yo no había dormido. Me dormí. Entraba la enfermera y me checaba y todo eso. Y como a eso más o menos de las 12, no. Como a la 1 de la mañana me despiertan. Yo no sentí, o sea, yo no sé si la anestesia me hizo que me durmiera. Pero como a la 1 de la mañana viene y me despierta la enfermera y me dice, Yoshi, te vamos a revisar. Dice, vamos a ver qué tal. Porque hace rato estabas en 7 de dilatación. Ya tu cervix se sentía muy, muy, muy blandito. Muy soft, muy suave. Entonces vamos a ver qué tal estás. Le dije, ok, está bien. Yo para ese entonces ya no sentía nada. Vámonos abriendo y todo. Y me checa y me dice, Yoshi, estás lista. Tienes 10 de dilatación. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Y me dice, sí. Ya nos vamos a preparar, dice, para empezar a pujar y todo eso. Y yo, oh my God. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Era una emoción, chicas, que, ay no, no sé cómo describirlo. Era muchísima, muchísima, muchísima emoción la que yo sentía. Porque por fin se había llegado ese momento de que ya mi niña iba a salir y que nos iba a conocer y que la íbamos a conocer. Así que yo estaba muy emocionada. Yo no tenía nervios de nada, plebes, de nada, de nada. Yo era pura, 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 pura emoción. Así que, pues ya, alistan todo. El doctor viene, se presenta. Porque el doctor vino hasta que yo ya casi estaba a punto de parir. Se presenta, me revisa, me dice que todo está bien. Me dice que todo parece indicar que va a ser un parto natural. Bueno, yo estaba muy emocionada porque era un parto natural, chicas. Qué machín. Dije, yo no voy a pasar por todo lo de la cirugía y demás, ¿no? Ah, pues ya, todo estaba listo. Papá, ven. Lamentablemente, chicas, en este momento yo le pregunto a la enfermera que si podíamos grabar, que yo quería grabar, que quería tener un recuerdo y todo eso. A lo cual la enfermera me dice que no podemos grabar. Que no podemos grabar nada del parto, que son políticas, pues, del hospital, que son también como políticas del doctor que me iba a atender. Que cada hospital tiene sus reglas. Cada doctor tiene también sus reglas. Y que en esta ocasión, no, no íbamos a poder hacerlo. Pero yo quería grabar, yo quería que me quedara ese recuerdo. Se los quería compartir, pero no se pudo. No se pudo. Y pues, ni modo, ¿no? Ni modo. Me hubiera encantado tener esas imágenes, pero no las tengo. Pero todo queda aquí. Todo, 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 todo que he grabado aquí en esta cabecita. Y pues ya le dicen a Oscar, ven, la vas a ayudar. Le vas a agarrar su pierna. Yo le voy a agarrar la otra y que no sé qué. En punto de las 2 de la mañana, plebes, ya estamos hablando que habíamos pasado al día 8 de noviembre, en la madrugada. En punto de las 2 de la mañana, me dice la enfermera, vamos a empezar a pujar, Yoshi. Vamos a empezar a pujar, a pujar y a pujar. Cuando yo mire que ya estás lista, entonces el doctor va a venir y va a recibir a tu bebé. Y le dije, ok, está bien. Empezamos, empecé yo con la pujadera, plebes. Entonces, qué trabajo, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Es un trabajo muy cansado dar a luz. Yo empecé a pujar y a pujar y a pujar. O sea, cada 2 minutos era pujar 5 veces. Primero 3 veces, primero empezamos con 3 veces. Y era una pujadera y una pujadera y una pujadera. Venía el doctor, revisaba y todo. Y me decía, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y, chicas, se llegan las 3 de la mañana y yo seguía pujando. Yo seguía pujando, me decía la enfermera que todo se miraba bien, pero lo que pasaba era que la niña, o sea, su cabeza ya se miraba. Se miraba que salía, pero al momento que yo quitaba como el pujo, la niña se volvía a meter. Entonces me dice, Yoshi, nuestro objetivo es que cuando dejes de pujar, la niña se quede ahí, que no se regrese, que se quede ahí. Y yo decía, ¿qué hago? No, dime, tienes un tip, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo le hago para que la niña se quede ahí? Y me dice, no, 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 todo está bien. Tú sigue pujando. Ya para esa hora yo he llevado una hora pujando, pues me sentía exhausta, me sentía bien cansada. A las 3 y media más o menos, sigo yo pujando, sigo pujando. Y a las 3 y media, cuando entra el doctor, me mira y todo, y me dice, estaba escuchando el latido de la niña, de su corazoncito. Y me dice, el latido está bajando. Si dentro de esta próxima media hora no sale esa niña, entonces tendremos que recurrir a otra manera de que ella nazca, dice. Y hay dos opciones. Una es tratar de nosotros ayudarla para que salga por medio de pinzas o de una aspiradora. O si no, dice, la segunda opción va a ser mandarte a cesárea, dice. Pero esta próxima media hora es crucial. Si ella no sale con tus pujidos, entonces vamos a tener que hacer otro método. Y yo me quedé, Dios mío santo. O sea, ya me empecé a mortificar porque yo para eso ya tenía una hora y media puje y puje y puje y puje y no, o sea, no avanzábamos. Y ahí en ese momento sí me dio como un poquito de miedo pensar que me iban a realizar una cesárea. Y yo, plebes, de nuevo, otra vez, a pedirle a Dios, a ponerme en sus manos de nuevo y a pedirle con todo el corazón que me ayudara, que me diera las fuerzas porque yo ya estaba muy cansada y no, yo decía, ya no puedo seguir pujando. Sin embargo, dice, mi niño, mi niño todavía no sale y yo necesito pujar más. Y entonces ahí fue cuando la enfermera me dijo, Yoshi, ahora en vez de tres pujidos, vamos a dar cinco, me dice. Si puedes dar los cinco, mejor. No, hombre, plebes, yo terminaba el cuarto. Ya cuando yo entraba el quinto estaba que ya no podía, o sea, ya no aguantaba el conteo que me daban. Pero yo dentro de mí decía, Yoshi, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pújale, pújale y dale y dale. Me quedaba sin aliento hasta que de repente ya en una de esas, o sea, fue cuestión de que me dijeran, Yoshi, me te vamos a hacer un necesario o vamos a usar otras cosas en tu edad para que salga. Para que yo, yo no sé qué hice, pujé más recio. O la niña dijo, no, 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 yo ya salgo porque salgo. Cuando después de dos o tres pujidos, me dice el doctor, la cabeza ya está ahí, Yoshi. La cabeza está ahí y yo siento que me empieza a mover y así que no sé qué. Me dice, ya está ahí, Yoshi. Puja más fuerte. Déjenme tomar un poco de agua porque... Siento que he hablado demasiado y ya no puede mi garganta. Y yo dije, eso fue como que me dio ánimos y entonces Oscar me dice, sí, ahí está, ahí está. O sea, venga, su madre. Dije yo, ya viene, ya viene. Yo no sentía nada abajo, nada. O sea, yo estaba demasiado anestesiada. Mis piernas, si me las soltaban, yo, porque yo no tenía nada de fuerzas. O sea, estaba demasiado anestesiada. Y me decían, ya, ya viene, ya viene. Y que dio un pujido, les dio un pujido bien fuerte, tan fuerte, que en eso el doctor me dice, me dijo, Yoshi, tu bebé ya viene. Me dijo, ya viene, ¿estás lista? Y yo le dije, sí, ya estoy lista. Y me dice, dame tus manos. Me dijo, dame tus manos porque tú vas a recibir a tu bebé. Y yo me paniqué y le dije, no, no, le dije, no puedo. Y me dijo, sí, puedes. Me dice, sí, puedes. Y yo le dije, no. Me dijo, sí, dame tus manos porque tu bebé ya viene. Entonces, yo estiré las manos. Yo estiré las manos así. Y en eso que me dijo, puja. Y yo pujé y yo cerré mis ojos. O sea, yo cerré mis ojos. Y 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 yo cerré mis ojos. Cuando yo los vuelvo a abrir era porque yo ya tenía a mi bebé en las manos. Y sentí una cosa calientita, 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 calientita. Y volteé y volteé y ella ya estaba aquí en mi pecho y fue de los momentos más bellos de toda mi vida. Fue un momento muy lindo porque después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el tiempo que habíamos vivido, todos los nueve meses, que yo lloré muchísimo. Porque llevé un embarazo, porque llevé un embarazo lejos de mi familia, en donde no estuvo mi mamá, en donde no estuvo mi papá, ni mis hermanas. Nunca me miraron así en vivo, nunca me miraron así en vivo, embarazada. Y era algo que yo deseaba mucho. Y pensaba mucho en el momento que se llegara el día de mi parto y que no iban a estar ahí conmigo. Y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste esa dicha, esa ilusión? Sin embargo al mismo tiempo me sentía muy agradecida de que todo había salido bien Entonces ya cuando yo la tengo aquí yo digo wow, qué momento tan más hermoso No hay palabras, es que no hay palabras para describir la sensación que tú sientes Sientes un amor tan grande y yo volteo a ver a Oscar y él también estaba así como que bien impresionado Bien, bien impresionado y yo nomás lo que hice fue oh my god, me acuerdo que dije oh my god Y Oscar nomás como que soltó la risa también como de ya, ya está aquí Y ya cuando la miro, o sea que la miro y le pregunto al doctor todo está bien y me dice sí, todo está bien Ay, fue lo más bello, lo más bello del mundo Yo creo que es una experiencia que la tienes que vivir para que puedas entender todo ese proceso Para que puedas entender todas las emociones que tú llegas a sentir en ese momento Es una dicha tan grande poder conocer a esa persona la cual te imaginaste por nueve meses La cual siempre pensabas cómo iba a ser, cómo iban a ser sus ojos, cómo, qué color, de qué color iba a salir Si iba a tener pelo, si no iba a tener pelo, si iba a tener su boquita grande O sea, verla, 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 verla Es una experiencia increíble, increíble que yo, para mí ha sido lo mejor del mundo Y que agradezco tanto a Dios que nos haya dado la oportunidad tanto a Oscar y a mí de poder vivir un momento así Y lo digo porque en su momento ninguno de los dos queríamos tener hijos Ninguno de los dos teníamos ese plan en nuestra vida Y cuando lo tuvimos nunca se dio Y después de ocho años de estar casados se nos presenta, se nos envía Porque yo sé que eso fue un regalo enviado por Dios Que no lo pedíamos nosotros Sin embargo, Dios sabía que nosotros lo necesitábamos Y lo recibimos con todo el amor del mundo Y créanme que ahorita somos las personas más felices del mundo Más cansadas también Más cansadas, pero somos muy felices con esa niña Pero bueno, todo salió bien, chicas Todo pasó, pasó increíble todo La niña la conocimos, la vimos Todo estaba bien Ya todas las horas que pasaron después de eso Pues fue prácticamente conocerla Estar con nosotros Aprender a ser papás Nosotros duramos ahí en el hospital Tres días, chicas Cuando normalmente se dura dos Pero como yo entré Como yo parí en la madrugada Hagan de cuenta que ese día Como que el doctor dijo No hay que contarlo Prefiero que te quedes un día extra Nada más como para monitorearlas a las dos Que las dos estén bien Que tu niña se vaya bien a tu casa No que hubiera un problema Sino que simplemente estuviera Un poquito más de tiempo ahí en el hospital Lo cual yo accedí Dijimos que sí Que todo estaba perfecto Que todo estaba bien Que yo me sentía mucho más segura Si estábamos ahí un día más Para que las enfermeras me ayudaran Y todo eso Y al tercer día Chicas Salimos Y nos regresamos a casa Yo no sabía O sea Yo sentía Una emoción Tan grande Un orgullo Que la vez Yo sentía un orgullo Salir de ese hospital Con mi bebé en los brazos Cuando yo venía en el carro Yo miraba O sea Yo me senté en la parte de atrás Y yo la miraba Y yo decía No puedo creer No puedo creer Que somos papás No puedo creer Que esa niña Haya salido de mí Todo mi embarazo Fue Fue bien extraño Porque era de no creérmela De decir No estoy embarazada No estoy Estoy embarazada Voy a tener una bebé Y ya haber concluido Ese momento Y verla ya Así Wow Fue algo tan precioso Tan 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 precioso Que de verdad Que Yo respeto muchísimo Las decisiones De cada quien Respecto a que si quieres ser mamá O si no quieres ser mamá Porque yo pasé por esos momentos Y yo por mucho tiempo dije Yo no nací para ser mamá Yo no nací para criar hijos Yo no tengo paciencia Yo tengo otras cosas que hacer Soy buena en otras cosas No puedo invertir mi tiempo en eso Y ahora que la tengo Yo digo Wow ¿Cómo es que pude pensar Tanto tiempo De esa manera? Porque no saben Cómo un hijo Te llena Te llena De tal manera Que nada En esta vida Y oíganlo bien Es una persona Que creía Que a lo mejor Los viajes Que no sé El tener un Un estatus O el tener O el tener Un buen trabajo Eso me llenaba Eso a mí me hacía feliz No ocupaba más Pero no chicas El amor La sonrisa La mirada De un hijo No lo iguala Nada en este mundo Nada 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 en este mundo Y pues nada Esa fue Esa fue toda mi experiencia El día de mi parto Fue algo muy Ahora que lo pienso Y lo recuerdo Porque me encanta recordarlo Me encanta ver Fotos Y todo eso Este Me siento muy afortunada Me siento una mujer Con tanta suerte Siento que Que Dios estuvo ahí Presente conmigo Todo el tiempo Que nos cuidó Que nos amó Y que nos cobijó Siempre Estoy enamorada De mi hija Estoy enamorada De mi hija La miro Y se me hace increíble Se me hace la niña Más hermosa Le pregunto Cómo es posible Que la dibujamos Tan perfecta Su papá y yo Es una niña Súper sana Es una niña Muy feliz Quiero creer Que es una niña Muy feliz Muy risueña Y agradecemos Muchísimo a Dios De que De que está aquí Con nosotros A pesar de todo Lo bueno De todo lo bueno Que pueda mencionarles Ahorita No todo fue No todo fue Miel sobre hojuelas Porque A los Cuatro días De estar con nosotros Aquí en casa Tuvimos que Correr a emergencias Con ella Y a partir de ahí Pasamos Cuatro días En cuidados intensivos Con ella Que son los Cuatro días Más difíciles De toda mi vida Son los cuatro días Más tristes De toda mi vida Pero que eso Se los voy a contar En otro video ¿Sale? Muchísimas gracias A todas las que estuvieron Conmigo Durante todo El proceso De mi embarazo Las que estuvieron Dándome tips Las que estuvieron Dándome ánimo Las que le enviaron Un detallito A mi bebé Las quiero muchísimo Las aprecio muchísimo Y también Gracias a todas Las que en este momento Siguen con nosotros Ahora En el crecimiento Del día Música 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 Música